Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el de hoy les trae un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante. Bueno, el día de hoy les voy a traer un video porque es que mucha gente cree que el carro solamente se puede y se debe prender en neutro sí o sí y no es así, uno también lo puede prender en primera, pero como tanto en los comentarios me lo han dicho porque en muchos videos suelo prenderlo en primera porque ya voy a salir, entonces les voy a explicar por qué se puede prender en primera y por qué es bueno a veces prenderlo en primera. Empecemos. Pero antes que nada te quería sugerir que te suscribas a mi canal, aquí arriba estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho, entonces tú lo miras, si te gusta pues te suscribes. Un beneficio de prenderlo en primera sobre prenderlo en neutro digamos, porque yo lo hago, cuando ustedes están aprendiendo a manejar el carro a veces les va a apagar, ¿cierto? Yo como estoy acostumbrado a tratar con los alumnos, pues normalmente estoy acostumbrado a que el carro se nos apague. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno lo prende en primera se demora mucho menos en volver a arrancar, a mover el carro después de que se haya apagado que cuando uno lo prende en neutro, porque cuando uno lo prende en neutro el progreso es mucho más largo, aquí van a ver y ustedes no lo pueden comprobar. Si quieren podemos hacer el experimento, ustedes en sus casas pongan un cronómetro y verán que en algún momento, como si somos aprendices hasta ahora, el carro se quiera apagar. Si se quiere apagar el carro en un momento, digamos en un semáforo quisimos arrancar y el carro se nos apagó. Obviamente como queríamos arrancar el carro estaba en primera, porque si uno quiere mover el auto tiene que estar el carro en primera. Por lo tanto quedamos con el, estamos intentando sacar el embrague y el carro se nos apagó. Entonces, en sus casas pongan un cronómetro y verán, se apagó el carro, si estoy acostumbrado a prenderlo en neutro, entonces toca volver a neutro, suelto el embrague, giro la llave hacia el motor, cloche al fondo, bueno embrague al fondo, primera y arrancamos. Bueno, miren ahí cuánto nos demoramos. Ahora, digamos que el carro se me apagó estando en primera, ah bueno, siempre se apaga estando en primera, pero lo prendo en primera, simplemente llego, a ver, vamos a contar, llego, cloche al fondo, freno, prendo y salimos. Me demoré, mucho menos. En otras situaciones, entonces, digamos cuando estamos en la calle, que en la calle uno se monta el carro, llega y pues ¿qué hay que hacer? Pues simplemente prenderlo e irse. Entonces es mucho más rápido y dinámico prenderlo en primera. Además que ustedes saben que cuando ustedes apagan el carro, ustedes deben de dejar el carro en primera. Uno debe, cuando uno apaga el carro, uno lo dejará en primera, ¿para qué? Para que el motor al estar apagado, quede amarrando las ruedas de la tracción, o sea la tracción delantera que tienen la mayoría de autos. Entonces, ustedes dejándolo en primera, amarran las llantas de adelante y poniendo el freno de mano, amarran las de atrás. Por lo tanto, cuando ustedes prenden el auto, van a prender el auto, entonces ya están en la calle, pues fácil, cloche, freno y prenden el carro, como les mostré en el ejercicio. Es mucho más rápido, digamos. Entonces, ¿cuándo es más útil? Cuando estamos en un semáforo, por ejemplo, como ya les dije anteriormente. Segundo, ¿cuándo vamos a salir de la calle? Y tercero, estamos en países en los cuales la delincuencia es bastante... Hay mucha delincuencia, ¿sí? Lastimosamente, pero la hay. Entonces, imagínense donde llegar el Brian, ¿sí? El Brian llega y les empieza a decir, ¡Uy, vean, 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 una monedita! O si no, un billetico más bien, porque si no, sabe que lo voy bajando el espejo. Y ustedes tienen el carro apagado. Entonces, ustedes tienen dos opciones. O le dan el billet, le dan 20 mil pesos. O ustedes llegan, si ustedes hacen mi táctica, ustedes sin que lo entres se den cuenta, llegan, hunden el embrague, ya como tenían el carro en primera, prenden y se van. Alcanzan a irse, alcanzan a reaccionar en una situación de emergencia. Si ustedes lo tienen en primera y lo aprenden a prender en primera, que no le pasa nada malo al carro. Y ustedes, como con el clutch, se paran motor de llanto, entonces el carro no se les va a mover, no va a pasar absolutamente nada. En cambio, si ustedes lo saben solamente prender en neutro, llega el Brian, les amenaza el espejo, y ustedes le dicen, ¡Espérate, voy a poner neutro! Voy a encender el carro y me tienes que esperar a que vuelva y ponga primero otra vez para volver a salir. ¡No! Ella le robó el espejo y les dio chuzo. Entonces, obviamente, es mucho más rápido prenderlo en primera. Ahora, ¿cuándo se prende en neutro? Bueno, prenderlo en neutro. Digamos, ustedes están con toda la tranquilidad en su hogar, llegan, quieren dejar calentar el carrito un poquito mientras abren el garaje, entonces llegan facilito, como prendiéndolo en primera uno queda obligado a tener ahí el embrague, entonces, obviamente, uno se podría bajar del carro, abrir el garaje. Entonces, ahí sí, lo prenden en neutro, bien chévere, con toda la tranquilidad del mundo, lo encienden, van hasta el garaje, abren el garaje, vuelven y se montan, embrague al fondo, primera y nos fuimos. ¿Cierto? Ah, con el freno de mano, ¿no? Porque de pronto se les rueda el carro. Bueno, en cambio, pero bueno, listo, en el garaje listo, se les vale, porque de pronto, bueno, no, es que en primera, pues igual me toca ponerlo en neutro para poderme bajar del carro, todo eso. Otra, voy a dejar calentando un poquito el carro mientras espero a mi mujer a que baje, porque está cerrando la puerta o porque pues se quedó un poquito demorada y arreglándose o algo así, pero ya baja, en un minuto baja, entonces ustedes dicen, voy a dejar calentando el carro mientras tanto. Entonces llegan, lo colocan en neutro y lo prenden, pues para no tener el embrague todo el tiempo ahí. Bueno, mitos, ay no, el embrague se daña si lo prendo en primera con el embrague al fondo. Mentiras, mentiras, es solamente clutch, prendo y ya igual, ustedes como prenden y ahí mismo, ya después de eso arrancan, entonces obviamente no va a pasar nada. Igual aquí arriba les voy a dejar un video donde recomiendo los cuidados que sí de verdad deben de tener el embrague y no por prenderlo o no prenderlo con el embrague, no tiene nada que ver, igual prenderlo es tener el embrague dos segundos puestos, o sea, no pasa nada. En cambio, hay gente que tiene sí malos hábitos con el embrague y vienen a criticar la prendida en primera. Recomendaciones de este método o táctica para prender el carro, bueno, una cosa, también lo pueden prender en reversa, o sea, en reversa también lo pueden prender siempre y cuando tengan el embrague al fondo, pues ustedes necesitan salir hacia atrás, ¿no? Otra cosa, cuidados, cuidados que ustedes deben de tener, si ustedes lo quieren prender estando en algún cambio, súper bien, yo se los recomiendo, está bien, pero entonces, ¿qué sucede? Deben de tener el embrague al fondo, si lo van a prender en algún cambio, tengan el embrague al fondo, sea reversa o primera, no importa, pero tengan el embrague, freno al fondo, clutch, freno al fondo, bueno, como le quieran decir, porque si no, ahí sí les va a, se les va a mover el carro tan pronto giren la llave porque el motor va a mover a las llantas y ahí sí pueden tumbar la puerta del garaje o algo así, ahí sí les sale mal la cosa. Bueno, espero les haya gustado este video, si te gustó este video, regálame un like, dime qué opinas aquí abajo, díganme videos que quieren que les, que les mande o pues, es que ya los haya hecho, entonces les dejo el link, acuérdense de la lista de reproducción que yo siempre dejo arriba o les recomiendo que se suscriban, los quiero, bye.